Tiro libre para Universitario, frente a la pelota aparece Carrencia. 2 a 1, gana la Uy, se los vive otra vez el cable mágico de aportes. Va a tirar Carrencia. Se demora Carrencia, aquí está el derechazo del capitán. Intentaba ahora Gregorio Bernalés, la pierde Bernalés y ganó Torres. La viene jugando ahora para Roberto Palacios. Magallanes por la izquierda, regresa K7. Sigue Magallanes, ahora le quitaron el balón. Carrencia. Un cloco Magallanes en este partido. Bernalés. La pide el Cholito. Bernalés que la pierde y ahora recupera Roberto Palacios. Buen servicio ahora para Flavio Maestri. Otra vez con el Chorri. Atacando Cristal, se mete el Chorri en el área, va a echar el servicio, sigue el Chorri. Se demora mucho, K7 finalmente va a resolver para Universitario. Este martes a las 10 de la noche, no te pierdas. El especial de Perú Runner, Playas del Sur 2002 aquí en CMD. Escoge el que más te convenga. Planes de ahorro del Banco de Crédito. En ternos, sacos, camisas y pantalones. Barones. Viste la diferencia y algo más. ¿Qué tal es el problema que está teniendo Mojera por ese sector directo? Que lo complique el Cholito Sutil, dice inglés extraño. Pero también lo han complicado en otras acciones a K7 y Bernalés. Va a recibir el Chemo para Universitario. La tiene el Chemo, se le fue la pelota al Chemo, saca de mente, que es verde fondo de Cristal. Este domingo a las 9 de la mañana, no te pierdas la Fórmula Car, el Grand Prix de Long Beach, en auto 2012 aquí en CMD. Speedy, la banda ancha de Telefónica. La velocidad del futuro, hoy. Para la acidez, indigestión y malestar estomacal, felizmente hay sal de Andrius. Siempre lista al instante, para actuar al instante. ¿Sabían ustedes que Segundo Muelle es el ganador del mejor ceviche de Lima 2002? Los espera en cualquiera de sus tres locales. Conquistador, Scorbac y Miraflores. Segundo Muelle. Se quedaba un poquitito Ibañez cuando corría el Chorri. Ya la tiene Ibañez. Minuto 41 de la fracción inicial. El marcador. Dos para la U, uno para Sporting Cristal. Mañana a las 3 de la tarde en vivo, voy saliendo aquí en CMD. En Costa, Sierra y Selva. En Norte, Centro y Sur. Ahora, Más Destinos con Tanz Perú. En pocos días, descubrirás cómo es el futuro. La Máquina del Tiempo. Estreno, miércoles primero de mayo. Aquí hay tarjeta roja para Carranza. Le aplicó un puntapiá a Maestri. Casi, casi en el borde del aire. Y se queda con 10 a 1. La falta clara sigue tendido ahí, Flavio Maestri. Nada que reclamar. Después sin pelota, tarjeta roja. Sin discusión. Es parquésimo. De atrás, le metió un levantón impresionante a Maestri. La pena que un hombre de tanta experiencia. En una jugada prácticamente sin trascendencia. Venga a darle como le dio a Maestri. ¿Cuántas veces se ha hecho lo mismo el Puma? Un hombre con mucha experiencia que haga ese tipo de jugadas. Parece que nunca va a cambiar. El partido era como para Universitario de Deportes. Con esta expulsión, quizá comience a cambiar un poquito la cara del encuentro. Además, en una jugada donde no había mayores complicaciones. Es muy bueno lo de Flavio Maestri. Es un delantero que está efectivamente como para irse afuera a jugar en cualquier otro campeonato. Pero ya había tocado la pelota sobre un costado. Caían tres hombres de Universitario de Deportes. Uno del Puma que llega tarde y lo levanta no tiene justificación. Este sonido de las ocho. No te pierdas versus con Gustavo Barnechea aquí en CMD. Siente la suavidad con Prestobarba Ultra Grit de Gilead. Este lunes, el Gráfico Perú te trae la colección Historias de los Mundiales. Catorce fascículos que van desde el primer mundial hasta Corea, Japón. Tiro libre peligroso para la cuadra de Sporting Cristal. Expulsado Carranza una vez más. Jaime, me pareció un exceso pero me ha acercado a una de las cámaras a intentar ver la repetición. Y la verdad que se le pasó la mano al Puma. Casi le saca el pie, ¿no? Muy peligroso esta lanzamiento. Todavía no está el Puma fuera de la cancha, por lo tanto no se puede hacer efectivo el tiro del libre. Se va caminando Carranza tranquilamente. Escucha en Flavio con Maestro, ¿no? Con el Chema, ¿no? Flavio con el Chema, sí. Perdón, Flavio con Maestro, no. Bueno, mira atentamente Gilberto Hidalgo al técnico Kappa, que la verdad no entiendo que reclama. Si es por la exclusión no lo entiendo, pero en todo caso no reclama permanentemente al árbitro. Aquí vendrá el lanzamiento que corresponde al cuadrado de Sporting Cristal. Ahora, para clientes del paquete económico, llegó CableNet a 35 dólares mensuales. CableNet, el internet familiar de Cable Mágico. Escuela de Fútbol Oscar Ibáñez, el futuro del fútbol en buenas manos. Informes e inscripciones para el ciclo de invierno al 475-7159. En pantalla el profesor Ángel Kappa, que se quitó el saco. Y daba indicaciones sobre todo al Chemo del Solar para el tema de reacomodar la defensa ante la ausencia del Puma Carranza. Va a ir el Chemo a esa posición de volante central. Bernal se irá por derecha y Fernando del Solar por izquierda. Hará ahora sí una línea de tres en la mitad de la cancha el técnico Ángel Kappa. Palacios, la juega para Diego Martínez, otra vez con Palacios. Maestri, engancha Maestri, quiere pasar Maestri, le quitaron esta vez el balón. Controla universitario el Chita. Está jugando para el Chemito. Va para adelante Fernando del Solar, sigue el Chemito, no la suelta el Chemito, la regala el Chemito. Y va a ver tarjeta. Amarilla para el Sarapa. Para el Torres, innecesario ingreso fuerte sobre el nombre de universitario de deportes. Así, tarjeta María para el conjunto de deportes, quizá la segunda para el conjunto de primeros. Tres minutos por jugar en este partido. Se va al ataque universitario con Santiago AK-7. Caía AK-7, va a echar el Chemito. El pase venía para Sutil que estaba lejos, tranquilidad para el portilo delgado. Los miércoles a las 9.30 llega pintado de crema el programa del hincha merengue aquí en CMD. Para su uniforme escolar, exija Polistel, acabado Z100, que se mantiene joven aunque pasen los años. En pocos días descubrirás cómo es el futuro. La Máquina del Tiempo. Estreno miércoles primero de mayo. La pared, linda la pared entre Flavio Maestri y Diego Martínez, pero anticiparon a Flavio. Aquí se venía el empate. Flavio Maestri, Vilayonga, Sutil, se va el Cholito, sigue Sutil, va a un ESP para la tarjeta también. Otra más que muestra Gilberto Hidalgo de Sanrique. Y la falta muy clara en contra del Cholito Sutil que gambeteaba, como es su característica. Y Gilberto Hidalgo sacó rápidamente la tarjeta amarilla. El libre que corresponde, Oliver Sintel, es muy molesto el profesor Capa, fuera de la zona técnica. Fernando. Sí, sigue reclamando. Esta vez reclama expulsión para el hombre de Sporting Cristal. No compartimos, pero en todo caso reclama bastante fuerte el técnico argentino. Después del tiro libre me recuerdo a las tarjetas amarillas, Fernando, ¿correcto? Correcto. Aquí hay tiro libre entonces para la U. Bernal es frente al balón, dos hombres en barrera. La U está con 10 por expulsión de Cardencia. Gana por 2 a 1. A tirar Bernal es, minuto 46 con 50. La orden de Gilberto Hidalgo. Bernal es el servicio, Vilayonga que la va a buscar. Aquí está el rechazo finalmente de la gente de Sporting Cristal. Zambrano. Luchaba el chemito, va a pasar Zambrano. Arranca Zambrano, quiere pasar Zambrano. Lo va a cubrir Vilayonga. Se apretaba Vilayonga y infracción de Zambrano, Luis Enrique Negrini. Sí, clarísima la falta del hombre de Sporting Cristal sobre el término ya del compromiso. Se lleva la pelota, ahora la juega atrás hacia fuera del campo. Para que saque el Universitario Deportes, gane unos cuantos segundos y se acabe el primer tiempo. Usted está en la sintonía de Cable Mágico Deportes. Cualquier cantidad de gente en los palcos suites, ¿eh? Se llama la U. Bernal es. Está moviéndose Bernal. Por la derecha aparece Santiago AK-7. Ya la tiene AK-7. Bernal es. El reparto por la izquierda para Mario Gómez. Le quedan 20 segundos hasta este primer tiempo. Gómez. Vilayonga con el pecho. Vilayonga que se esforzaba. Del Solar, chemito. Gómez. Uy, uy, uy. Flavio Maestri afuera siendo tendido con Eter. Pero yo no sé si va a poder salir para el segundo tiempo. Hace un momento también se lo pusieron a Flavio. Parece que la situación no es tan grave. Pero le han dado bastante fuerte en este primer tiempo a Flavio Maestri. Rodilla derecha, ¿no? Así es. No es el lugar de la falta del Puma que arranca, por su caso. Es otra falta. Ojalá nomás no sea lo que lo impidió seguir en el segundo tiempo frente a Ecuador en este partido que aquí significó un estadio lleno y presidencial. En este momento el señor Gilberto Hidalgo toma la pelota y dice que esto se acabó. Termina la primera fracción de juego con triunfo de universitario 2 a 1 sobre Sporting Cristal. Vamos con Fernando para las notas correspondientes. Señor Gregorio, el partido se comenzó manejando bien, ¿no? Sí, bueno, hicimos dos goles. Después un penal y bueno, la expulsión ya lo contigo un poco, pero ahora vamos a ver qué propios planteamos y se ha comenzado el partido adelante, ¿no? ¿Cómo agarrar el partido con 10 hombres? Bueno, manteniendo el balón, jugando bien, con tranquilidad. Y por ahí se puede hacer un juego mucho mejor, ¿no? Correcto, Gregorio Bernal es de Universitario y Deportes. Nosotros nos dirigimos hasta el otro sector del campo. Bueno, muchas gracias, Fernando. Señor Díaz de los Palacios se queja también con Gilberto Hidalgo. Muchas amarillas, se está golpeando mucho. Vamos a ver qué es lo que dice. Roberto, ¿cuál es el reclamo para el árbitro? Si viene Oscar, viene todos a decirle muchas cosas, a veces los árbitros. Pero gracias a Dios tenemos un buen árbitro que no se va a dejar asustar por nadie, ¿no? ¿Reaccionó el equipo después de los dos goles de Universitario y Deportes? Pues reaccionamos porque estuvimos muy ahuevados atrás, ¿no? La verdad, nuevamente pasamos eso, pero lo bueno que se mejoró bastante y te aseguro que el segundo va a ser diferente. Lo correcto, Roberto Palacios y la claridad en sus conceptos. Nos vamos a la pausa, no se muevan del cable mágico Deportes. Estamos viendo el clásico del fútbol peruano, Universitario, le gana Cristal 2 a...